Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz, qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, qué pasó Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Pero en tus ojos, ya no hay amor Quien me ha robado tu corazón